Y entramos aquí a la mesa de Zona de Juego, mi nombre es Luis Omar Morales y hoy me acompaña Javier Bravo. Bienvenido Javier. Buenas tardes, aquí andamos. Buenas tardes Javier. Bueno, pues para comentar, en primera instancia acerca de la situación de los Bravos de León, que bueno, pues después de tantos años de espera, después de también meses en cuestión de, pues primero de incertidumbre, si ingresaban o no el equipo a la Liga Mexicana de Béisbol, y ahora algunas semanas ya con el equipo en competencia, pues por fin se va a concretar mañana martes, martes 18 de abril, el regreso después de 26 años de los Bravos de León al Parque Domingo Santana. Sin embargo, bueno, pues ante la cuestión, pues ante la premura, ante la presión que se ha ejercido sobre el equipo, sobre la propia directiva para concretar esto, bueno, pues sin duda alguna no se han hecho, no se han librado de esta, pues de verse con esta presión, con la situación ya de último minuto, de que quede todo listo para este partido, y pues los contratiempos no se han hecho esperar, ¿no? Pues desde hoy se tenía programada la venta de boletos para la serie contra los Diablos Rojos, que van a ser martes, miércoles y jueves los partidos ante el equipo de México. Pues hoy se inició tarde la venta de boletos, y también la situación que preocupa me parece un poco la situación de la estructura, que si bien ya está prácticamente lista, todavía hay detalles que ante, pues insisto, son prácticamente poco más de 24 horas lo que queda para el partido, pues se ve muy, muy comprometido esta situación, ¿no? Fíjate que lo que llama la atención es que la parte deportiva era la que causaba dudas, y me parece que el inicio no fue malo, y resulta que la parte administrativa, la parte de infraestructura, en la que se empeñaron más por tener una seguridad, una certidumbre, incluso transmitiéndose a la afición que estaba esperando este regreso, resulta que ahí es donde aparecen estos contratiempos. Digo, es una pena, realmente el escenario era inmejorable, de una serie con los Diablos Rojos, uno de los equipos emblema de la Liga Mexicana de Béisbol, que sea el equipo que te está visitando, pues bueno, es con el que presentas este contratiempo. Me parece que el escenario está quedando muy bien, ahí estamos viendo imágenes del interior del Estadio Domingo Santana, están en ese proceso, y creo que el escenario está quedando muy bien, yo creo que tiene las especificaciones prácticamente a modo para que la Liga Mexicana de Béisbol dé su aval, se desarrollan los juegos, incluso que este escenario en un momento dado crezca, si el éxito finalmente se le da a la franquicia. Pero bueno, es finalmente una parte importantísima, la atención con los aficionados, ahí estamos viendo algunas imágenes que tomaste, pues de las molestias que causó, y en mala manera, finalmente es el primer juego que hacen en casa, y con estos contratiempos me parece que no es la mejor bienvenida, ojalá esto se reponga rápido. Así es, ese era uno de los señores que mostraba su inconformidad, por el hecho de que, ni siquiera la directiva, la directiva todavía no llegaba en ese momento, eran los encargados, les indicaban que todavía no estaba abierta, ahí esa zona es lo que anteriormente era el estacionamiento, de ahí de la deportiva también conocida como del Cuesillo, y bueno, pues que en este momento ya se instaló el adoquín, que va a ser como una especie como de explanada, y en la parte de atrás es donde van a estar también algunos lugares para, sector para venta de comida, de souvenirs y todo eso, y ahí van a ser también las taquillas, sin embargo, bueno, pues todavía no están culminadas, ahí si podemos subir un poco el audio para escuchar. No se vale. No se vale, no se vale. Se están burlando de nosotros. No se vale. Y bueno, también había por ahí unas declaraciones de unos par de aficionados también que eran los que estaban ahí, realmente fue primero un grupo pequeño, cerca de 20 personas, después fueron llegando un poco más, unas más que se retiraron incluso del lugar, la molestia era, pues insisto, se dio la indicación de que iba a ser a las 11 de la mañana, muchas personas llegaron desde poco después de las 10, 10 y media de la mañana, estuvieron esperando y se les fueron dando largas para la cuestión del inicio de la venta de boletos, y fue hasta la una de la tarde prácticamente cuando se concretó, es decir, pues un par de horas después, sin embargo, bueno, pues en este momento varias personas incluso llegaban en su automóvil, preguntaban y al recibir la respuesta que todavía no se abría, bueno, pues muchas se retiraron, ¿no? Y sobre todo, si alcanzamos a ver también algunas imágenes, pues todavía esa zona todavía no está lista, ¿no? O sea, hay algunas partes en donde el lado aquí no se ha concretado, no se ha puesto del todo, las mismas oficinas todavía no se encuentran listas, hay como una especie como de arco, en donde se va a dar, va a haber un letrero de bienvenida, me imagino, también apenas se está colocando la última parte, y en el interior, como también pudimos observar en las imágenes, pues aún falta una buena parte del graderío de colocar precisamente las butacas, las dos gradas laterales que se colocaron, que van a ser la zona de general, una ya está la estructura lista, con toda la base, digamos, y buena parte de las butacas, y en la otra únicamente está instalada la estructura metálica, todavía falta el soporte, y también, por supuesto, las que se coloquen las butacas, ¿no? Y otra parte también me parece muy importante, es la cuestión del pasto, que bueno, se hizo una modificación, se colocó, en lo que es el diamante, se colocó pasto nuevo, sin embargo, en el outfield, pues en los jardines, buena parte del pasto está muy dañado, todavía, pues no es, no es pasto nuevo, simplemente se reubicó, sin embargo, un sector no es, pues el mejor pasto, Se ve que está dañado, que no está en mejores condiciones, y sin duda alguna, eso afecta, pues el equipo en sí, ¿no? Yo digo, pues era un reto, es un reto que se asumió, el con poco tiempo, tener el estadio prácticamente a tope, ya para su partido inaugural, un reto que se asumió, y que hasta el momento, pues todavía queda de ver, digo, yo entiendo que hay prioridades, y en este sentido, pues no esperaría yo que las oficinas, y cierta parte del, lo que vendría siendo el vestíbulo del estadio, quede listo, yo creo que van a quedar ahí faltantes, pero sí la priorización se hizo, yo creo que, y aún así, priorizando esa parte, la parte del estadio, la parte que sí exige la liga mexicana, como es la zona del campo, y las butacas, el hecho de que no se hayan cumplido, creo que ya, ya causa gravedad, ojalá, digo, yo creo que al final, lo que se buscará es terminar el día de hoy con esa parte, la parte de afuera, yo creo que por más marchas forzadas, no se va a poder tener al 100%, y lo que se puede apostar, en todo caso, yo diría es, en esta parte de la entrada del estadio, pues tomar las medidas de seguridad pertinentes, porque es peligroso que haya una obra en curso, donde va a pasar una gran cantidad de gente, que le va a dar la bienvenida a los bravos, no creo yo que se posponga, ni mucho menos, espero que no se llegue a tal extremo, y si se da el acceso, pues entonces tomar las medidas pertinentes, porque si no, esto ya se puede convertir en algo más grave, ojalá no sea así. Sí, realmente la preocupación es esa, que no esté el 100% listo, me parece que sí, ya están dadas las condiciones, como para que se pueda dar el partido, pero no está, pues siempre al final de cuentas, van a encontrar todavía algunas cuestiones, como la instalación de butacas, toda esa parte, por decirlo de cierta manera, muy fresco, no van a permitir que, en dichos términos, pueda fraguar, por así decirlo, este tipo de estructura, entonces, pues habrá que estar al pendiente, lo que es cierto, es que mañana martes, por la mañana, nueve y media, diez de la mañana, está programada la entrega de la obra, de parte del municipio, con el equipo, se va a hacer el evento oficial, de entrega de la remodelación, y bueno, pues recordar que, realmente, si bien se trató de hacer una planación, a modo, pues realmente los tiempos, no fueron los indicados, hay que recordar que en noviembre, fue cuando se confirmó, noviembre pasado, fue cuando se confirmó, el regreso de la franquicia, fue hasta diciembre, cuando se hizo la licitación, también de la obra, y el 30, 31 de diciembre, fue cuando se asignó, ahorita se me escapa el nombre, de la empresa, pero bueno, se asignó el 30, 31 de diciembre, y fue hasta, la segunda semana de enero, cuando comenzó, la obra, no es decir, fueron nada más, 15 días de enero prácticamente, todo febrero, y bueno, y pues prácticamente marzo, no, o sea, es decir, fueron cerca de, si no me equivoco, fueron entre 18, 19 semanas, las que se tuvo de trabajo, para culminar con estas instalaciones, no, recordando que bueno, se cambió por completo, el pasto, y que incluso, tomando, tuvieron que adecuar, el plan de trabajo, para hacerlo en tres partes, que en la primera, bueno, pues es lo que vemos, estamos viendo, la segunda, la más importante, va a ser la colocación, de nuevas luminarias, ahora se van a mantener, las que han estado, desde, pues desde años anteriores, no se alcanzaron a cambiar, y la tercera, ya tendrá que ver mucho, con el estacionamiento, que recordemos, se tomaba en cuenta, derribar el velódromo, a final de cuentas, no se va a hacer, aunque también, bueno, pues obviamente, ya no se puede usar, utilizar para otras, para otros aspectos, para otras disciplinas, se va a adecuar, ahí como estacionamiento, y será esta tercera etapa, cuando se derribe, y ahí se haga el espacio, para un estacionamiento, ya con mejor capacidad, no, solo para no dejar de lado, esto se trata, de una inversión pública, y como tal, es auditable, si en esa programación, que tuvieron, la empresa incumplió, en alguna de las fases, pues podría caer, alguna sanción, entonces habría que, hay que estar muy atentos con eso, y si ellos solicitaron, en tiempo y forma, alguna prórroga, esta debió haber estado, debidamente justificada, todo eso debe de informarse, de manera pública, y creo que es importante, porque al final de cuentas, eso, ya camina, es una responsabilidad, que el municipio adquirió, que aceptó, y la que tiene que afrontar, y esto finalmente, pues obra, este, para, a fines de que, el proyecto de los bravos, como se tiene pensado, no se manche, con negligencias, que debe de estar revisando, la autoridad, entonces es una parte, que yo creo que debe, se debe de revisar, y dentro de todo este proceso, que se aceptó, con la premura, y con las fases, que ya se tenían pactadas, al final de cuentas, los aficionados, en este momento, son los afectados. Así es, y que bueno, ya también metiéndonos, un poco a la parte deportiva, de los bravos de León, pero realmente, no les fue tan mal, en sus giras, que tuvieron, recordar que abrieron, contra el equipo, de Pericos de Puebla, también tuvieron, entre otros rivales, a Guerrero de Oaxaca, también, y en esta última semana, tuvieron visitas, al norte del país, contra los acereros del norte, y también los sultanes de Monterrey, y pues, por ahí tenemos, la tabla, cómo se ha acomodado, bravos de León, pues son siete partidos ganados, y ocho derrotas, es decir, pues es un récord parejo, esto le permite ubicarse, en el cuarto lugar, de la zona sur, de la liga mexicana, de béisbol, ahí tenemos, justamente, en el quinto lugar, no, en el cuarto, en el cuarto, debajo de Pericos de Puebla, precisamente, y pues vemos, que a Bravos, que a pesar de que inició como visitante, pues tiene una buena, tiene una buena participación, hasta el momento, ¿no? Ahora viene el enfrentamiento, contra Diablos Rojos del México, que bueno, pues recién ganó la serie, contra los Tigres de Quintana Roo, la denominada también, en su momento, la guerra civil, y sobre todo, destacar en el caso de Bravos, la participación, de dos de los pitchers, que había sido una de las zonas, que se sabía, que iba a ser tal vez, de las más, pues débiles, o donde se tenía, mayor área de oportunidad, que era justamente el picheo, y de destacar el caso de Walter Silva, y de Mitch Lieberle, quienes son los, dos de los mejores pitchers, en este inicio de temporada, en los primeros 15 partidos, ¿no? Los, los, los dos tienen porcentaje, por debajo del uno, entonces, pues ahí de destacar esa parte, ¿no? Tal vez otros, como Michelangelo Guzmán, pues no han rendido lo suficiente, no han tenido la, la suerte, pero por lo pronto, ellos dos, Walter Silva y Mitch Lieberle, han respondido, con creces, y son los que han tenido, por lo menos, de estos 15 partidos, en tres se han ido en blanco, el picheo del equipo de Braus. Yo creo que se nota muchísimo, el, la importancia, y el renombre que le da, la mano de Paquín, de Paquín Estrada, en el picheo del equipo, es una parte que él, este, trabaja muy bien, se ve históricamente, yo creo que, más adelante lo analizaremos, con Arturo Llanes, nuestro gran amigo de Hermosillo, Sona, lo conoce muy bien, y él reconoce muy bien, los números que tienen esos, en esos sectores, los equipos del Paquín, tienen esa, ese, ese puntal, en la preparación, y en la formación de su cuadro, y creo que una parte importante, es que aquello que señalábamos, en la cantidad de jóvenes novatos, que tenían los Bravos de León, pues el que se vaya reforzando, poco a poco, y que se haya ido reforzando, en este plazo de tiempo, dentro de este proceso de inicio, yo creo que también, este, está dando resultados, vamos, es un trabajo de armado del equipo, que si bien se hizo, con mucha premura, igual que la remodelación del estadio Domingo Santana, pues de alguna manera le dio resultado, ¿no? y esta parte, al menos, la parte que más preocupaba a los aficionados, la parte que más preocupaba al mismo Mauricio Martínez, creo que, al momento está cumpliendo con creces, creo que es un cuarto lugar, bastante meritorio en un regreso, este, y de un equipo prácticamente, que se está armando, pues si no al vapor, por lo menos con mucha premura. Sí, y que vemos en los números, pues lo parejo que ha sido, pues este inicio de liga, ¿no? Por ejemplo, vemos en la zona norte, pues entre los líderes y el último lugar, son cuatro triunfos únicamente, ¿no? Entonces, en la parte de la zona sur también, únicamente son tres, entonces vemos lo parejo que ha sido este arranque de la liga. Y bueno, para, bueno, pues es lo que concierne al respecto de los bravos, nada más para dejar en claro, el inicio de, bueno, esta semana, los bravos de León, enfrentarán martes, martes, miércoles y jueves, a los Diablos Rojos del México, a las 7.15 de la noche, en el Parque Domingo Santana, y viernes, también 7.15, sábado a las 6, y domingo a la 1 de la tarde, igualmente en el domingo, se enfrentarán a la serie contra los toros de Tijuana. Así que, pues, de martes a viernes, partidos a las 7.15, sábado a las 6, y domingo a la 1 de la tarde, y en el domingo, Santana. Y bueno, para entrar también a temas del equipo de León, que bueno, esta semana también tuvo participación, tenemos en la línea telefónica a Luis Castañeda, de la comunidad deportiva Dale León, quien bueno, pues también nos va a dar su punto de vista, acerca de la actualidad del equipo León, junto con Tijuana y América, fue uno de los equipos que, fue uno de los que más sumaron en esta jornada doble, que bueno, pues a raíz del parón de actividades que hubo por la situación de los árbitros, y esta cantidad de puntos, bueno, pues le permite a León mantenerse en la pelea, si bien, bueno, en primer lugar, salir del último lugar de la tabla general, y ahora ubicarse en el lugar 12, que a pesar de que quedan tres partidos, todavía le da oportunidad de pensar en la liguilla. ¿Qué tal Luis? Muy buenas tardes. Luis Omar, buena tarde, buena tarde, Javeria, los amigos que nos escuchan aquí en Zona Franca, así es, una semana que a pesar de todo fue bastante positiva, donde habría la posibilidad de sumar hasta nueve puntos, León suma siete de ellos, yéndosele por ahí ese empate sin goles frente a Jaguares de Chiapas, desde mi punto de vista, un partido que se presentaba también como una oportunidad para ganar, y que termine el conjunto de León, con algunas fallas justamente, pues por perder dos puntos, parece ser, es de esta forma Luis Omar, que a partir del partido contra Tigres, León ya suma cuatro partidos sin conocer justamente la derrota, y vaya que lo ha sacado del fondo de la tabla general, ha sido una auténtica bocanada de aire para Javier Torrente, y el conjunto de jugadores que dirige, y de esta forma tú lo has mencionado, matemáticamente ahí está todavía la posibilidad, de poderse colar milagrosamente una liguilla, a pesar del mal comienzo del que ya veníamos platicando las semanas anteriores, y que ahora parece vivir una actualidad totalmente distinta a este conjunto de León, que hace unas semanas dábamos como desahuciado, así es prácticamente, pues tenía nulas posibilidades, pero esa reacción, y destacar, si bien me parece que todavía no encuentran ese mejor fútbol, muchos futbolistas siguen por debajo del nivel que en algún momento han demostrado, pues la situación de las lesiones, que nuevamente aquejan, ahora contra Morelia, Burdizo, en el mismo caso Elías Hernández, e incluso también la cuestión de las suspensiones, la expulsión me parece completamente infantil de Ignacio González, es decir, siguen habiendo diversos factores que juegan en contra, pero pues resulta, no sé si coincidentemente me parece que no, pues con el regreso de Alexander Mejía, pues parece que León camina mejor, ¿no? Sí, hay elementos que marcan diferencia, y bueno, yo sí creo que Alexander Mejía, cuando está en la cancha, y cuando no está, se nota, y las estadísticas así lo indican, es un jugador que le da mucha tranquilidad en el medio campo al conjunto de León, que le da posesión de la pelota, y que pone pases, ¿no? Como el gol para el rifle Andrade. Justamente, y que es una de las grandes noticias que puede tener Javier Torrente en este cierre del torneo, recuperar a este jugador, yo coincido contigo Luis Omar, no creo que sea producto del trabajo en conjunto este repunte de León, me parece más bien parte de que una columna vertebral se conoce, trabaja bien, y ha terminado pues con individualidades también, pues por sacar resultados que se han traducido en puntos dentro de la clasificación, con un Elías Hernández Luis Omar que está motivado, que está anotando goles, que sin duda alguna ha sido el mejor jugador esta temporada para el conjunto de León, y que ha sido determinante a la hora de sacar entonces los resultados importantes también durante algunos partidos que William Jarbrook mantuvo la puerta sin anotaciones, la defensa se comportó pues a la altura al menos de este repunte de León, y es justamente a pesar de que se complicaran ellos solos el partido contra Monarcas Morelia, pues que vienen tres duelos muy interesantes para ver si León, yo no sé si justa o injustamente, lo cierto es que ahí consiguiendo los puntos estarían entrando a la fiesta grande del fútbol mexicano Luis Omar. Digo, qué bueno que no dejaste de lado, te habla Javier Bravo, Luis, qué bueno que no dejaste de lado el papel de Elias Hernández, porque yo ya me estaba indignando, digo, está muy bien que Alexander Mejía ya esté prácticamente jugando, pues si no al tope a muy buen nivel y reforzando perfectamente, que era para lo que se le contrató, pero el trabajo de Elias Hernández me parece muy importante, y creo que el primer gol fue de una gran manufactura, pero además el trabajo que él tiene dentro de la cancha es fundamental, y yo creo que mucho tiene que ver su reciente convocatoria a la selección mexicana, creo que es el gran baluarte, me parece que va encima de Alexander Mejía, creo que él ha mantenido un nivel más allá del paso del equipo durante el inicio del torneo, ha mantenido un nivel desde que llegó al equipo León, ya ni siquiera hablemos de este torneo, hablemos desde que llegó, ha sido puntal, por ahí nada más alguna lesión es la que le ha suspendido un poco el acarrear un buen nivel, pero yo creo que es alguien que ha cumplido con creces su contratación desde que llegó, y por otro lado, y yo se los pondría en la mesa, qué bien para el microuniverso de León, que el propio equipo esté repuntando, esté de alguna manera remontando esas posiciones, pero vaya, el hecho de que esté prácticamente vamos en la pelea por reentrar a la liguilla, creo que obedece más a la mediocridad que tiene, particularmente este torneo en el fútbol mexicano. Sí, sin duda alguna, el tema de las lesiones, Javier, buena tarde, es que León depende en gran medida de Elías Hernández para trascender en el propio torneo, los ojos rojos están encendidos luego de esta lesión que se produjo en Morelia, si Elías Hernández no se logra poner a punto para este cierre del torneo, a mí me parece que las posibilidades de que León entre a la liguilla se reducen de forma drástica. ¿Se va a volver a caer el equipo? Sí, claro, y lo vimos y lo seguiremos viendo sin duda alguna cuando Elías Hernández no esté, es el elemento que más goles está anotando esta temporada, es el elemento que más pases está poniendo, es el gran puntal del que Javier Torrentes está manteniendo hasta el momento en el puesto, me parece, y en el otro tema es parte del sistema de competencia que bueno, pues le da tantas bondades a un equipo que dejó de hacer tanto a lo largo del arranque del torneo, y que ahora con cuatro partidos sacando resultados positivos, pues tiene la posibilidad milagrosamente, y repito, no sé si justa o injustamente, de meterse a la fiesta grande del fútbol mexicano, yo lo que no sé, hace algunas semanas hablábamos de que Javier Torrente prendía de un hilo, si León se logra meter a la liguilla, Javier Torrente estaría asegurando algo más con el conjunto de León. Puede ser, él añoraba que le dieran una oportunidad como si le dio a Gustavo Matos, a si él se siente con esa capacidad, yo creo que evidentemente yo más bien pediría un análisis mucho más profundo, mucho más amplio, que cortaría el hilo por lo más delgado, como se estila. Grupo Pachuca se ha caracterizado por dar continuidad, por hacer análisis precisamente así, mucho más profundos, son gente de fútbol, más que los empresarios, no sé, como los dueños de las águilas de la América, donde prácticamente, pues ahí sí estaban prácticamente viendo el prueba y error, vamos recortando prácticamente de manera inmediata los procesos, buscando resultados inmediatos, Pachuca se maneja de manera distinta, creo que es muy factible, como dice, si Javier Torrente se logra reponer de esta caída, pues en la liguilla, pues por lo menos calificando la liguilla, no diríamos ya ganando o quedando en los primeros planos, pero sí al menos entrando a la liguilla, podría al menos asegurar otro torneo, creo que el análisis debe ser mucho más profundo, y las carencias que se presentaron en este torneo, y que se han presentado a lo largo de estos años, ya cuando León está prácticamente en primera división, pues creo que tiene otras variables, no solamente el hecho del técnico que esté, digo, a excepción del caso de Luis Fernando Tena, que me parece que ahí sí fue muy desacertado. Sí, ese es justamente un tema que habrá que analizarse, y que también tiene que ver mucho con la conformación de los planteles, no sé si ustedes coincidan conmigo, lo veníamos dicho desde el principio de la temporada, León tiene un plantel corto, y por ejemplo, para esta jornada contra Puebla, no tiene defensas centrales, al menos en este arranque de semana, para encarar un partido importante, Burdizo está lesionado, Nacho González suspendido, Diego Navarrete se fue de vacaciones antes de tiempo, los centrales juveniles, uno lesionado y otro en la selección, entonces bueno, viene un momento complicado, y no tiene defensas, un plantel corto es lo que nos haría pensar, ¿no? Sí, 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 Cristian Torres, que podría ser la opción de cantera, está lesionado, bien lo comentas, Jorge Durán también con la sub-20, y tuvo que habilitar a Juan Cornejo como central, que bueno, Juan Cornejo parece que, pues por lo menos en Liga, ¿no? Copa creo que sí jugó un partido en su posición natural, pero de ahí es más, en Liga jugó como contención, jugó como volante por izquierda, ahora como central, y tal parece que no lo hará en su posición natural, ¿no? Incluso, no sé qué tan bien, qué tantas posibilidades deben, tal vez incluso hasta el mismo Recodo Valdés, que también en ocasiones ya cuando el equipo, pues allá para terminar un partido, se ha ubicado en esta posición, pero sí será interesante ver cómo se para Javier Torrente ante estas circunstancias, ¿no? El mejor panorama, sin duda alguna, sería que Guillermo Brudizo se recupere, pero bueno, faltaría por conocer exactamente qué fue lo que ocurrió el sábado pasado, ¿no? Y recordar también esta situación de los comunicados de parte del área médica del club, que bueno, de repente hay comunicados, de repente no hay, ahora no se ha expresado el club ante esta situación, y pues esperemos a ver qué depara, porque también está pendiente la situación del IAS, también con la lesión que sufrió el sábado. Sí, que justamente es aquí donde tienes que apelar a individualidades cuando el equipo no anda bien, cuando un equipo se entiende y trabaja bien, no importa el hombre que ingrese, hay un sistema de juego que fortalece y que da certidumbre a la búsqueda de estos resultados. Cuando sigues dependiendo de individualidades y de jugadores que repuntan en este momento, pues es ahí donde vienen los dilemas para Javier Torrente, que tendrá entonces en este cierre dos partidos como local, uno más como visitante, que yo no sé si en el presupuesto puede estar justamente obtener las tres victorias, son rivales complicados, a pesar de que Puebla y Cruz Azul ya prácticamente no se jueguen más que uno el descenso y el otro lo poco que le resta de orgullo, y el conjunto de Guadalajara, que sin duda alguna va a ser el gran sinodal para ver si este equipo de Torrente vuelve a demostrar un cierre poderoso como el que vimos en el torneo anterior, o solamente fue un espejismo de esta clausura 2017. Perfecto Luis, bueno pues te agradecemos mucho tu participación, nos vemos la siguiente semana para ver cómo se presenta el panorama de León ya en este cierre, como lo comentas quedan tres partidos y la siguiente semana pues también será clave para conocer las aspiraciones de León. Sí, con mucho gusto y ojalá estemos hablando de que haya una victoria para poder seguir teniendo estas pláticas tan interesantes, porque si no me parece que muchos se van a tener que ir de vacaciones antes de que se acabe este torneo, aunque por poco estuvo de irse muy temprano a la basura, nosotros los esperamos en daleleón.mx para que puedan acompañarnos a leer la actualidad del conjunto de León, y por acá nos escuchamos la semana que entra Luis Omar, Javier, amigos de Zona Franca, muy buena tarde. Gracias, gracias Luis, pues ahí está la situación del equipo Esmeralda, y para terminar Javier, bueno pues también interesante esta famosa candidatura que presentó México, Canadá y Estados Unidos, en donde si bien los tres países se presentan como candidatos para organizar el Mundial 2026, pues me parece que sí resulta, si bien en cuanto a infraestructura podría ser razonable, y en el papel pues resulta totalmente perjudicable para México el hecho de que pues de la totalidad de partidos, únicamente 10 puedan ser en territorio nacional, ¿no? No, bueno, y el hecho de la repartición como quedó, creo que es una fotografía del momento político que tiene la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, con una renovación en su presidencia, tratando pues de, diría yo, dar una soadita a Estados Unidos después de haberle retirado a la CONCACAF, la realización del Mundial 2022, que será en Catar. El hecho de modificar el calendario como se tenía previsto, vamos haciendo una especie de rotación por confederación, vamos prácticamente le dan al Mundial, pero Estados Unidos lo que hace es acompañar la candidatura a iniciativa de Estados Unidos, ya vislumbrando el panorama, ya vislumbrando la negociación que se había realizado, porque al momento de retirar el Mundial y llevárselo a Catar por aspectos únicos y simplemente económicos, y en algunos casos incluso hasta de corrupción se habla, pues bueno, entonces lo que haces es, Estados Unidos, aguanta un Mundial más y lo hacemos en tus tierras. Y lo que hace Estados Unidos es hacer una especie de conjunto, tomando en cuenta el factor económico que representa México y el poder político que ahora tiene Canadá, con el presidente de la CONCACAF, originario de ese país. Y ya la repartición, pues me parece ya prácticamente algo ya, pues algunos ya hablan de migajas, pues francamente pues sí lo son, pero hay que atender entonces estas circunstancias. México ya había retirado su candidatura, lo recordamos muy bien, retiró su candidatura, su intención, porque no había presentado nada formalmente, retiró sus intenciones de candidatearse por la sede del Mundial por aspectos económicos. En ese aspecto a México le hacen un favor, porque lo, vamos, prácticamente... Lo más complicado de la organización se lo va a aventar Estados Unidos, ¿no? Lo alivianas completamente de la parte económica. Me parece que, en efecto, México no tiene una situación económica, vamos, muy favorable como para plantearse la idea de un Mundial. Creo que hay prioridades en el país mucho más grandes, mucho más graves que la organización de un Mundial. Y creo que el hecho de darle 10 partidos, pues bueno, le da la oportunidad a México por lo menos, de pelear la inauguración. Que creo que es algo que, en el papel histórico que tiene, yo creo que concretamente el Estadio Azteca, pues es algo que se puede negociar. Ya de plano, de ahí para adelante, México ya, creo que en un aspecto protagónico, pues puede olvidarse. Creo que todo está, este, en... Todo está finalmente en las manos de Estados Unidos de establecer finalmente las sedes. Ellos tienen la capacidad perfecta para poderlo realizar. Hay que ver cómo va progresando el tiempo político en Estados Unidos. Eso también será un factor importante. Sí, porque, bueno, dentro de las normas que tiene FIFA, por lo menos tienen que ser ocho estadios, por lo menos, de los cuales, de esos ocho, tres tienen que ser... Bueno, son ocho estadios de por lo menos 30 mil aficionados. De esos ocho, tres tienen que ser por lo menos de 40 mil. Y de esos tres, uno por lo menos de 50 mil aficionados, obviamente, ¿no? En cuanto a México, bueno, pues realmente con la infraestructura necesaria y moderna, pues realmente hay pocos, ¿no? Tal vez el Azteca por capacidad cumple con esto, aunque también tal vez le haría falta por ahí. Bueno, se está remodelando, se remodelaron algunas cosas. Sería de los pocos que pudiera ajustarse a estas situaciones, a todos los requerimientos. El caso de Monterrey, tal vez el de Chivas, el Unilife, tal vez el Cuauhtémoc, que también recién lo acaban de remodelar. Y, bueno, a lo mejor el de Torreón, ¿no? Me parece que sería... Y el de Pachuca serían, tal vez, las únicas opciones que pudieran, por lo menos, contemplarse, ¿no? Para hacer... Para albergar alguno de estos partidos. Y ya hablando de una candidatura única, México me parece que, pues, con estas situaciones es insuficiente, ¿no? Porque, bueno, los otros estadios que han sido mundialistas, en el mismo caso de León, es impensable, ¿no? Dada la actualidad que tiene la estructura, ¿no? Lo vimos con la lesión de Renato Ibarra, ¿no? Que no había un acceso sólido para una ambulancia al estadio. Y me parece que ese tipo de cosas, pues, no se pueden... Tal vez en un partido de liga pueden pasar, pero en un mundial no, ¿no? Entonces... Si lo vemos del lado patriotero, pues sí, nos dieron migajas. Si lo vemos por el lado de la conveniencia en la realización del evento, pues, México recibe ahora sí que algo justo para sus capacidades en este momento económicas, en ese momento de realización. Yo creo que por eso veíamos un deseo de María después del anuncio. Lo veíamos contento porque, pues, prácticamente le regalaron algo dentro de su gestión. Y una rebanada, ¿no? Pues sí, prácticamente yo creo que hay que tomarlo de esa manera. Yo creo que ni siquiera se vislumbraba tener un mundial en México en los próximos años. Pues ahora te lo regalan. Yo creo que Estados Unidos, nuevamente, el organismo futbolero de Estados Unidos, la de Usoccer, pues, te vuelve a hacer, este... El favor. Como te lo hizo en 2014, de prácticamente, numéricamente, darte la posibilidad del repechaje para llegar al mundial, pues ahora te da la posibilidad de organizar una parte de él. Y creo que en esa parte creo que hay que tomar muy en cuenta que están estrechamente relacionados los intereses económicos que hay en Estados Unidos con los de México en el fútbol de Sóccer. Y creo que aquí se representó de manera muy ilustrativa. En junio se daría el fallo final, aunque por ahí están haciendo presión para que se llegue a conocer antes, ¿no? Que, tomando en cuenta lo que comentabas de la situación geográfica, todo parece indicar que sería la única candidatura, ¿no? Pero habrá que esperar si se presenta por ahí alguna otra. Así que, bueno, pues, por lo pronto ahí está la situación. Lo más probable es que se dé de esa manera, ¿no? El mundial en conjunto, Estados Unidos, México y Canadá. La mayor parte centrada, por supuesto, en Estados Unidos. Por lo pronto, bueno, pues, llegamos al final de la mesa de zona de juego. También el día de hoy, al final del programa de la revista de La Una. Gracias, Javier. A nombre de Fernando Goyar, le agradecemos su presencia el día de hoy y nos vemos mañana martes.